¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rodríguez a toda carrera, atrás, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Oblídenlo! ¿Cuadrangular de Germain Palacios? ¿Qué clase de Ron Robin ha tenido Palacios? Se trae tres para la goma ¡Versátiles! Batazo profundo por el centro Va López a toda carrera Atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular de Rangel Ravelo Lara no quiere depender de nadie más Lo quiere hacer Por su propia cuenta Sobre los leones del Caracas Habrá nuevo campeón Será La Guaira O será Lara 7 a 0 con Cardenales Lara que ya está en la final Fernando Atrapa allí el Demaro Vargas La línea contundente De Alberti Chávez Y allí saludo al público de las gradas Lara que está replanteando Su cuerpo de picheo Línea hacia la raya de la izquierda La pelota imparable Se proyecta al rincón Viene para la goma David Rodríguez Hacia la segunda Carlos Pérez Y llega parado Dobletes consecutivos Dobletes consecutivos Margarita López de 1 a 1 Conecta por la izquierda Hacia la raya Atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular de Jason López Qué manera de batear Entre ayer y hoy Enseñando que su bate Puede ayudar en la liga Trae 2 para la goma Y el juego está ahora 7 Ahora tu cuenta en Plaza En un plapla Con Banco Plaza Tu cuentas Corto el elevado Por la derecha Indemaro Vargas Todo lo que recorrió Y atrapó la bola El segundo Por la izquierda El batazo corto Viene adelantando A toda carrera A Jackson Flores No llega La pelota queda incogible Y viene anotando Edgar Durán Decir que fue colectivo Dentro del equipo De los bravos De Margarita Por la raya de tercera Gran parada De Querecuto El disparo largo A primera Perfecto Y fuera allí Del sabor En definitiva No es el que tenemos Aquí en la pauta Bravos Leones Sino Tigres Tiburones El que tendremos mañana Se escapa la pelota Ya entró una carrera Va para la tercera Palacios Elevado de faula El receptor En el tercero Por segunda Tiene Herrera En la intermedia Un out El tiro a primera Doble play La jugada Y así termina El quinto De Cardenales Segunda base Octavo En la alineación Matazo Bien conectado Por la derecha Va toda carrera Hernán Pérez No llega La pelota va a lo más profundo Viene de tercera Hacia la goma Ramón Flores Va a anotar fácilmente Circulación Tuvieron promedio De 226 Grande el batazo Por la izquierda Va retrasando Flores Jackson Flores Atrapó la bola Cuando prácticamente No podía retrasar más Mejor del ara De 1.20 Sobre 1.29 Por la raya De tercera La pelota En zona buena En el rincón Recoge Flores Tiene para la goma También Odubel Herrera El disparo El home Tarde y anota En carrera Se escapa la pelota Y toma La tercera Ángel Reyes Que conecta Su tercer doble Del encuentro Línea imparable Hacia la banda Contraria De Gorkis Hernández Anota Ángel Reyes Una de las razones Para La sequía En series del Caribe En segundo Un out Y el doble Play en la inicial Que 23-24 Se han enfrentado Siete veces En round robin Cardenales Y tiburones Y en cinco oportunidades El récord Ha sido 2-2 Interesante El ponte En el que se impuso Cardenales Dejando en el terreno A Bravos Eliminando El equipo Margariteño Que ayer Tuvo un valiente Partido Profundo Por el centro Atrás 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 Ahí está Déjate llevar Déjate Sorprender Elevado por la izquierda Va retrasando Duvel Herrera Ya con dominio Y hace la jugada Para el tercer out The leading Se terminó El juego De pelota Cardenales De Lara Quería hacerlo Por sí mismo Sin mediar Ningún otro resultado Los cardenales De Lara Inscriben su nombre En la gran final De la temporada 2023 2024 Por décima novena vez Protagonistas Del evento Decisivo Con una reacción Histórica Incluso Espectacular De 10 Ganados En los últimos 12 juegos Lara Y ¡Gracias!